El día de ayer se reunieron en Santa Cruz, los diversos sectores de las autoridades de estos pititas se reunieron ayer para ver el censo de población y vivienda que se va a realizar en Bolivia. No llegó el alcalde cruceño, Yonis Fernández. Ya Yonis Fernández no está participando en esta reunión, porque la verdad es una reunión que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ayer Camacho, Camacho nuevamente amenazó, dice claramente que si no aceptan sus propuestas, van a volver a las calles. En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con Yoni Ceballos, quien manifestó que Camacho es bipolar. La verdad que Camacho hoy dice que gracias al paro que realizaron de 48 horas, el gobierno se ha sentado a conversar con las autoridades cruceñas, cuando es mentira. Esto no tiene nada de verdad. También ha dicho que Camacho es más que Pinocho, y le recuerda que Luis Fernando Camacho firmó un acta. Camacho ha firmado un acta el día que estuvo presente ahí junto al rector. Entonces hoy trata, puede desconocer lo que en ese día aceptaron y acordaron. Entonces ha dicho, lo que pasa es que Camacho le molesta que Bolivia esté creciendo y le esté yendo bien, ¿no? Ya se ha informado de un super hábitat de más de 1.200 millones en Bolivia. Entonces en este trimestre han recaudado más de 1.200 millones a Bolivia, le está yendo muy bien. Entonces eso desespera a Luis Fernando Camacho. Entonces han dicho claramente a que Luis Fernando Camacho no estaría bien de la cabeza y van a pedir un antidoping para verificar realmente si están en condiciones o no. Porque la verdad que Luis Fernando Camacho hoy te puede decir sí y mañana te dice no. Entonces no está bien y eso hay que tomarlo en serio. No es broma por si en caso. Entonces hoy la verdad que ha dicho que lo que firmó Camacho con la mano lo quiere borrar con los codos. Ya no existe credibilidad en el gobernador cruceño. Algo, algo le está pasando a Luis Fernando Camacho. Vamos a escuchar pasajes de esta entrevista. El interinstitucional donde participaban de la misma el gobernador Fernando Camacho, también el rector de la Universidad Autónoma de Andrés René Moreno, quien no asistió, fue el alcalde Johnny Fernández. En esta misma le dan un plazo al gobierno hasta el próximo 3 de septiembre para que se defina la fecha del censo. Por caso contrario, los ya amenazan con un tipo de acciones o movilizaciones. El mismo gobernador Fernando Camacho adelantaba estas amenazas al gobierno antes de iniciar la reunión del Comité Interinstitucional. Lo que sí también llama mucho la atención es las contradicciones entre el mismo Fernando Camacho y también el rector de la universidad, quien usted ve ahí a su lado. ¿Por qué? Porque hay contradicciones en la institucionalidad cruceña. El rector cuestiona la inasistencia en la fecha del censo y también, por otra parte, el vice-rector se tiene que es un tema fundamental. Y la pregunta es, ¿por qué Camacho y Cuellar no plantearon lo que ahora exige el día de la reunión con el INE? Entonces, ¿qué responden ellos? Que ellos no habían firmado el acta, dice el vice-rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Pero vamos a ver la siguiente producción gráfica que refleja lo que les estoy comentando. A decir que puede recibir la propuesta de Santa Cruz, de ninguna manera vamos a decir que esa era la vía. Él no pedía eso, él pedía que nos entreguemos al matrimonio. La fecha de la reunión solamente es de carácter informativo. Nosotros, como Comisión Técnica, vamos a dar un informe. ¿Por qué la fecha la va a determinar la Comisión Técnica? Si ustedes revisan con precisión, dice que se conforma la Comisión Técnica para evaluar y construir el cronograma de realización de la fecha. Que sí está escrito que van a escuchar nuestra propuesta. No aceptan nuestra propuesta, pues obviamente se van a dar de nuevo las medidas hasta que logremos que el 2023 se haga el sector. Y sí está escrito que van a escuchar nuestra propuesta. No aceptan nuestra propuesta, no hay motivo para llevar adelante movilizaciones a un peor bloqueo, perjudicando a nuestra población cruceña, a nuestro país en la reactivación económica. Que sí está escrito que van a escuchar nuestra propuesta. No aceptan nuestra propuesta. Perdimos un mes de avance para el tema Censal. ¿Por qué? Por intereses vecinos y personales del señor Camacho. Aquí no necesitamos que hablen fuerte, aquí necesitamos que hagan el gestión. La gestión que hizo el alcalde de reunir a todos los alcaldes de este departamento la tenía que hacer él. Bueno, pero para poder ya andar más en este tema, quiero saludar, está con nosotros a través de la plataforma Zoom, la asambleísta Johnny Ceballos. ¿Cómo estás asambleísta? Fabio le saluda, muy buenos días. Buenos días, mi querido Fabio. Un saludo, por día a todos los televidentes de BTV. Asambleísta, es llamativo, ¿no? Las contradicciones que se han generado en esta última zona. Por ejemplo, el rector le cuestiona al gobernador Camacho por qué de su inasistencia al Consejo Nacional de Autonomías. El vicerector le cuestiona al mismo rector y al mismo gobernador de Camacho por qué no hablaron, por qué no establecer una fecha en la reunión en la mesa técnica del pasado fin de semana. No, mi querido Armando, creo que tenemos un gobernador bipolar, un gobernador que sigue subestimando la inteligencia del pueblo cruceño, un gobernador que sigue creyéndose que es un cacique, un rey, un emperador. Y por sobre todo, vemos también que es una persona bipolar, porque este señor hay que recordarle que manifiesta que gracias a los paros se hubiese sentado el gobierno central con las diferentes autoridades de nuestro departamento. Algo que es totalmente mentiroso, alguna vez alguien le dijo PIN 8, pero ni siquiera era PIN 8, ya es PIN 9, porque miente, miente y sigue mintiendo. Este señor, no sé si se acuerda que ha firmado, ha firmado un acta, un acta de conclusiones de la reunión de la mesa técnica del trabajo sobre el censo de población y vivienda, donde establece seis puntos y ellos están de acuerdo con que se siga trabajando en estas mesas técnicas y que sea de manera responsable. No entiende que el censo es netamente técnico, pero él sigue con sus caprichos e imposiciones y además quiere perjudicar a nuestro departamento, a nuestro país, para que siga existiendo la reactivación económica que con mucha responsabilidad lo están haciendo nuestro presidente Lucho Idavel. Lo que creo que le molesta a este señor es que a nuestro país le esté yendo bien. Mira este dato tan importante que manifiesta el IPSE. El IPSE dice que vamos a tener un superávit comercial de 1.200 millones para el país en este último semestre y con proyectos auspiciosos resultados en crecimiento económico y empleo hasta diciembre del 2022. Eso es lo que le molesta a este señor. Que el país estemos de manera estable, que el país esté siempre con la mentalidad de superación y trabajo. Por lo tanto, descalificamos totalmente. Ya parece que hay una duda en que este señor no está bien de la cabeza. Me atrevo a decir que vamos a tener que solicitar y pedir un antidoping porque no es normal que una persona diga en un micrófono alguna cosa y en otro micrófono se manifieste de diferente manera. Bien, asambleísta, permíteme un instante. Vamos a participar también de esta entrevista con mi compañero de trabajo, la señora Paz, Ariel Sánchez. Ariel, te escuchamos adelante. Gracias, Fabio, asambleísta. ¿Cómo está? Buen día. Sin embargo, en este contexto y por lo que nos acaba de decir, una autoridad, una figura, en este caso Luis Fernando Camacho, que dice una cosa en un micrófono y dice otra cosa en otro micrófono. Un rector de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno que en el discurso plantea, hace varias semanas atrás, censo del 2023, luego hay una suerte de golpe de timón, ¿no? En el manejo muy pulcro del discurso, el rector plantea, bien, vamos a discutir la fecha de realización en la comisión técnica, en las mesas de trabajo. Y un vicerector que sale a la palestra en las últimas horas para marcar estas contradicciones entre el rector, el AUAGRAM, y el gobernador del departamento de Santa Cruz. Ok, en este contexto la pregunta es, asambleísta, ¿qué está pasando con el liderazgo cruceño? Es decir, estas contradicciones nos muestran claramente una suerte de desgaste del discurso, una suerte de desgaste institucional, una suerte de pelea y discordia entre el rector, el gobernador, el vicerector, ¿qué pasa en Santa Cruz, asambleísta? Bueno, mi querido hermano, es totalmente contradictorio. Firman, firman con la mano y quieren volar con el codo. O sea, definitivamente ya no tienen prácticamente credibilidad. Estas autoridades que un día firman y juegan con el codo y otro día manifiestan que no están de acuerdo con lo que se está realizando, yo no sé a dónde quieren llegar. Por eso digo yo, para decirle que ellos lo único que quieren es hacer, perjudicar la reactivación económica. porque empiezan nuevamente a decir que vamos a hacer un paro indefinido. Imagínense un paro indefinido, que la institucionalidad lo han manifestado así. Pero ¿de qué institucionalidad hablamos? El gobernador se manifiesta y lamentablemente que el director tiene que seguirlo pareciera de manera obligada. La FUN, los estudiantes, los universitarios, y también tenemos conocimiento que los docentes en su mayoría no quieren pagos. El departamento de Santa Cruz no quiere pagos, quiere trabajar, quiere seguir impulsando. Esto es lo maravilloso que dice la IPSEC, que vamos a tener 1.200 millones de superávit en la balanza comercial. Por lo tanto, estamos plenamente seguros que Santa Cruz ya ha cambiado de mentalidad y que este señor tiene que hacerse un estudio, creo, psicológico. Alguna vez le dijeron que es un ping ocho, un ping nueve. Este señor es bipolar. Este señor pareciera que anda por las nubes porque es totalmente contradictorio todo lo que hace y lo que dice. Y lo peor de todo, en vez de que él esté hablando qué es lo que vamos a nosotros en septiembre poder ofrecer a nuestro departamento de gestión, no habla nada absolutamente de gestión. no habla nada diferente a lo que se tiene que hacer dentro del ejecutivo de nuestro departamento. bien, gracias a mi señor. Quiero agradecerle mucho por acompañarnos en esta mañana, en esta entrevista y habernos pillado su criterio acerca de lo que está sucediendo con la institucionalidad cruceña. Así que muchísimas gracias y que tenga una muy linda jornada. Muchas gracias. Hasta una aproximada oportunidad. 7 y con 25 minutos vamos a estar nosotros haciendo repercusiones de todo esto que está sucediendo en Santa Cruz con estas contradicciones de las primeras autoridades tanto de la gobernación como también de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ariel, estamos de regreso con ustedes allá hasta la ciudad maravilla.